La solidaridad y apoyo a migrantes duranguenses es el compromiso número 53 de Rodolfo Dorado, candidato alcalde por la coalición Durango nos une. Profesionistas del Estado aseguraron que creen que Rodolfo Dorado será el próximo presidente municipal y José Rosa Saizpuro Torres el próximo gobernador, al igual que los demás candidatos de la coalición Durango nos une y agregaron que con su victoria gana Durango. Nosotros vamos a crear las condiciones aquí en Durango para que se queden a trabajar en su tierra y con su familia, que no tengan que correr a otro lugar de sus hijos porque no hay oportunidades de empleo. Hoy la sociedad se está convenciendo y yo voy a reconocer de aquí hasta el último día de la elección y si la vida nos da la oportunidad de ser alcalde, seguiré reconociendo a los ciudadanos de Durango que queremos sin duda libertad, la coalición fue planteada para eso, para darle libertad a los duranguenses y como tú lo expresaste, tenemos que sumarnos todos y cada uno y hacer el trabajo los días que nos quieren. Que los compromisos los vamos a cumplir. Y estamos bien comprometidos con que el licenciado Aizpuro gane esta elección. Esta es la hora de Durango. Nosotros ya crecimos, nosotros ya vivimos, nosotros bien o mal ya logramos algunos de nuestros sueños y el próximo 4 de julio vamos a ganar juntos esta elección. Esto fue lo expresado por el contador Rodolfo Flores, representante de este sector social. Con imagen de Jaime Frías, informo para Tiempo y Espacio, Luis Ángel Rodríguez.